Estoy triste, no sé qué hacer, me ha traicionado esa mujer, tráeme la botella que voy a beber. Pásame la botella, voy a beber en nombre de ella, pásame la botella, voy a beber en nombre de ella. Estoy muy triste, no sé qué hacer, me pegó los cuernos esa mujer, tráeme la botella que no salgo a ningún lado, pa' que por la calle no me digan el venado, todos mis amigos se ríen de mí, mira cómo estoy sufriendo por ti, me tensionaste, me engañaste, mira cómo tú de mí te burlaste. Pásame la botella, voy a beber en nombre de ella, pásame la botella, voy a beber en nombre de ella. Yo que a ti te daba lo que tú pedías, pero por la espalda de mí te reía, tan felices que éramos los dos, que es lo que tiene él que no tenga yo. Y yo que pensaba que era tu macho y mira cómo tú me pegas los cachos, todos lo sabían que me era infiel y yo fui el último que me interesa. Y cuando yo llegaba cambiaban la conversación, bandolera, pero eso le pasa a cualquiera. Yo que fui sincero, yo que fui fiel, pero yo no sé lo que voy a hacer. Pásame la botella, voy a beber en nombre de ella, pásame la botella, voy a beber en nombre de ella. Ropa de marca, tú te vestías y era para el otro que la exhibía. Yo que creía que tú eras decente y estaba con Vicente y los otros 20. Dios de tonto, creí en tus cariñes, mira cómo tú me engañaste como un niño. De ahora en adelante no creo en mujeres, pero es muy difícil cuando uno quiere. Ay, la mujer, sin ella no se puede vivir, aunque te traiciones. Pégame los puernos, pero no me dejes. Salvatore, catígalo, paso boca. ¡Déselo a la olla!